La Fundación Cepsa sigue trabajando en su objetivo de reforzar su responsabilidad voluntaria con la sociedad del campo de Gibraltar, impulsando iniciativas que ayudan a las personas. Bajo esa misión, la Fundación ha beneficiado a través de sus acciones en 2020 en la comarca a cerca de 40.000 personas, a pesar de las limitaciones impuestas por la crisis sanitaria que ha obligado a la institución a modificar sus programas y adaptarlos a los protocolos de seguridad que exige la COVID-19. Este número de campos Gibraltareños ha participado en 36 iniciativas que se pusieron en marcha el pasado año, enmarcadas en las cinco líneas estratégicas de Fundación Cepsa, el apoyo social, científico educativo, medioambiente, cultura y deporte base. Para poder continuar con su labor de responsabilidad social, Fundación Cepsa ha invertido cerca de 452.000 euros el pasado año. Entre las acciones realizadas destacan los premios al valor social, edición en la que se ha incrementado la financiación a 62.000 euros y en la que han sido premiadas seis entidades de la comarca, dos de ellas por presentar un proyecto relacionado con la COVID-19. También se repartieron un total de 34 toneladas de detergentes y productos de limpieza a través de una colaboración con la Fundación Persam a familias vulnerables de la comarca, cuyo banco de alimentos se benefició también de una donación de 480.000 kilos a la Federación Española de Bancos de Alimentos. Por otra parte, Fundación Cepsa entregó 10.000 euros en cheques de gasolina a la subdelegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en la comarca para el transporte de emergencias durante el estado de alarma. El Ayuntamiento de San Roque también vio incrementado el fondo de su programa de garantía alimentaria gracias a una donación de Fundación Cepsa de 20.000 euros, entre otras acciones realizadas en diferentes municipios del campo de Gibraltar.